Está bien, jugué malísimo, pero qué querés, ¿no? Estuvimos a esto de... ¿A esto de qué? Perdimos 11 a 4 contra un equipo de curas. Bueno, pero a vos se te fue la mano. En un momento al cura le dijiste, vení, ven, decime esto. El cura era jodido, era bravo. Me cuerpeaba, me dio bien. Lo voy a dejar así, le dije, fue una gran... Además, yo no conozco mucho de gestos religiosos, pero él me hizo un amigo y sí lo reconocí. ¿Quién será? Y Pepe, teniendo en cuenta lo que hiciste, si no en la cara le pegamos en el palo. ¿Sí? Hola, Moni. No te acordás de mí, ¿no? Ay, no. Te voy a dar una pista. 1986, octubre, noche, al costado de la pileta del club italiano. ¡Carlos! No, no. ¿Julio? No. ¿Alberto? No, no. Ay, que fueron tantos. No sé, dame algún dato más específico. Gerardo. ¡Gerardo! Gerardo, qué noche inolvidable. Creo. Gerardo, te quiero presentar. Él es Pepe, mi marido. Pepe, le Gerardo es de la pileta. Vos sí que tuviste suerte, Pepe, ¿eh? ¿Yo? Pasá, por favor. Permiso. Pasá. Cerrá, Pepe. Bueno, no sé, ¿querrías tomar algo? Eh, sí, 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 gracias. Ay, bueno, Pepe. Sí, en la heladera no hay nada. Si querés saco agua del inodoro, le hago un té. No, gracias, Pepe. Bueno. Abajo, fatiguita. Ay, mirá. Está chocho, nace, no me voy y se puso. Bueno, contame, Alberto, ¿qué te hicieron venir hasta acá? Es Gerardo, monina. Es Gerardo. Ah, Gerardo, sí. Yo siempre me pregunté qué habría sido de tu vida y, bueno, te busqué en la guía y aquí estoy, ¿no? Ahora, ¿quién hubiera dicho que vivías en una casa tan linda como este? ¡Oh! Nunca estuve en una casa así. ¿Una casa linda? ¿Cómo lo dejaste pasar este partido? No, ella me dejó. Fue en tercer año. Yo estaba perdidamente enamorado hasta que una noche la vi bajar con su culito hermoso y firme de una moto de otro muchacho. Bueno. Mira, vos sientes que la casa es linda y que tenés el culito firme y hermoso. Déjalo hablar, Pepe Argento. Ella nunca se enteró, pero era el amor de mi vida. ¡Ay! ¡Qué suerte! Tuviste conmigo, Pepe. Sí, tú eres como jugar a la ruleta rusa y que salga la bala. Aquella noche yo tenía algo muy importante para mostrarte. Mirá. ¿Qué? Mirá, mirá esto. ¡Ay! ¡Mirá, Pepe! ¡Sí! ¡Vos nunca hiciste algo así por mí! Ah, pero es un pelotudo. O sea, yo tengo serio. Mirá, nos encantó. La verdad nos gustó. Nos puse muy felices que hayas venido, que nos mostraste. Cuando quieras mutilarte otra parte del cuerpo, vení en tu casa. Él tiene unas muestras. Pero gracias por venir, ¿eh? Te agradecemos enormemente. Bueno, yo ya me voy. Sí. Yo simplemente quería que supieras lo que es vivir toda una vida con un moni tatuado en el brazo, ¿no? Me tuve que casar con una moni. Una gorda enorme que se llama moni. En el barrio le dicen morsi porque se parece a una morsa. Vos tuviste una moni hermosa, simpática, compañera, con un culito hermoso. Yo tengo una que duerme parada y no se cae. ¿Te acordás que bien la pasamos en aquella época, moni? Sí. ¿Te acordás cuando fuimos a un restaurante caro? ¿Te acordás cuando le puse una cucaracha del plato para que no nos corraran? Ay, tenés razón. Justo mi hijita Paulita está saliendo con un chico que hace lo mismo. Sí, ya lo sé. Es mi hijo. ¿Y? Y ahora yo me voy a reír también cuando ustedes y su hija, tu hija, la hija de ustedes, no pueda sacarse de la cabeza ni del brazo el nombre de mi hijo. Permiso. ¡No! ¡No! ¡La nena! ¡Se va a tatuar! ¡Se va a tatuar! ¡Ay, no! Qué músculos que tenés, te juro. Un abrazo. Bueno, dale, poneme, poneme, poneme. Poneme todo, poneme. ¡Dios mío, la nena! ¿Dónde está? No sé, Pepe. Debe haber salido con Nicanor. Ay, mi hija está con el hijo de ese asesino serial. ¡Lo hubiera matado cuando dormía! Tenemos que freinarla antes de que haga una locura o antes de que la repita varias veces. ¡Dios mío! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ay, no sé! ¿Qué pasó, papucho, mamón? ¡Tu hermanita, Paola! Se está por hacer un tatuaje. No sé dónde estamos enloquecidos con tu madre. Pero yo ya lo sé. ¿Eh? Tranquilo, no te voy a cobrar por la noticia, ¿eh? ¡No! Sácalo, es más obvio, papucho. Sácalo. No está ni en la comisaría, ni en lo suyo, ni en el telón. Lo voy a entrar con Nicanor al local. Sí. ¿Querés que te traiga cinturón de Villa a esos que duele más? ¡Por favor, Pepe! ¡Por favor, hace algo! La voy a matar. Después voy a agarrar al Gerardo Beso y lo voy a matar con mis propias manos. Pero no sé dónde. ¿Dónde es el local? Yo sé, papucho. ¿El local qué? Al lado del sauna. ¿Vos tenés que seguir? No, no hace falta. Al lado del sauna, la conozco ya. ¡Ahora, hombre! ¡Ahora, maestro! ¡Sí! ¡Ya! ¡Por favor, hijo querido! ¿Por qué festejas tanto? ¡Porque pago la muerte y voy a tener la habitación más grande, mamucha! ¡Qué lindo, muerto! ¡Claro, mamucha! ¡Ahora, maestro! ¡Alto ahí, mocosa! ¡Y muéstrame ese brazo! ¿Quién te aguchoneó? Ni sueñes que te lo voy a decir. ¿Quién? Coqui. ¡Pero déjame en paz, loco! ¡Va! ¡Estás asunto mío! Paola, querida, mostrame el brazo. No, no te lo voy a mostrar porque no me tatué. Bueno, no te habrás tatuado porque sabías perfectamente que ibas a matar de un cinco para tu padre. No. No, no me tatué porque cuando Nicanor se estaba tatuando, conocí a un chico re lindo y me enamoré. ¡Ay! ¿De qué trabaja ese chico? Era el tatuador. ¡Ay, mamá! ¡Me enamoré en serio! ¡Ay, Paola, qué divino! Cada vez me siento más parecida a vos. Ahora que sos tarado, ¿se están tatuados? ¡Ay! Y además ese chiquito, pobrecito, va a llevar Paola en su brazo hasta que tire la patita. Bueno, igual no hay problema porque le voy a presentar una chica que se llama Paola. Es un poquito gordita, nada más. Bueno, no importa, mientras sean felices. ¡Paola! Yo también te quiero, mamá. No, no, me estás tirando el pelo desde hoy. Fí al local de tatuaje. Buenas noticias. No se hizo el tatuaje. Ya sé, Pepe. ¡Ay, Dios, mi amor! Contame, contame. ¿Lo encontraste a él? Lo encontré, lo seguí, lo seguí, lo seguí. Le rompí la puerta con las piernas. Y cuando el lector estaba sentado en la mesa, me le fui así al cogote, este Gerardo de mierda. Y lo estaba, te juro, por matado. Sí. Y apareció la mujer de él. Todo lo que dijo acá era poco. No sabes lo que es, una cosa horrorosa. Enorme. Debe ser más de 400 kilos. De tan gorda que era, no tenía rodillas. Y cuando estaba por matarlo, solté. Digo, lo dejo vivir. Ya tiene suficiente castillo. Sos mierda. Te digo, no, gracias. Francamente, después de ver eso, sos hermosa. Gracias, Pepe. Bueno, bueno, bueno. Ahí está. ¡No, no, no! Perdón. ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Gracias.